En la presentación de la Escuela de Gestión les decía que además de todos los temas importantes de Autodesk, Autocad y todo lo que hacemos en diseño, también me gusta la música, es otro de mis placeres, además de mis nietos. Bien, siendo un poco más a lo técnico, esto es un poco de los proyectos y antecedentes de trabajo más recientes, he trabajado también mucho en el exterior y trabajo en todo lo que hace últimamente, por supuesto, en todo lo que hace a BIM, Building Information Modeling. Y hablando de BIM, ¿hay alguien que no ha escuchado nunca hablar de BIM? Voy a tratar de entablar también en cierto modo un diálogo, así que les pido que estén atentos al chat y me escriban por chat si hay alguien que nunca ha escuchado BIM o que significa Building Information Modeling. BIM, vamos a decirlo en poquitas palabras o rápidamente, se trata de una metodología, es decir, un método de trabajo. No es un software, no es algo que podamos instalar en alguna computadora o similar, sino simplemente es una metodología de trabajo que últimamente se está imponiendo en todo el mundo y se impone por una razón muy muy simple y una de las razones que guían gran parte de nuestros actos en la sociedad, es económicamente viable, económicamente conveniente. Se ha encontrado una metodología que provee una mejor economía y gestión de todo lo que sea construcción. Entonces, este Building Information Modeling se trata de una construcción donde se pone el hincapié en dos cosas muy importantes, crear un solo modelo de lo que se va a construir y este modelo tiene una serie de características entre las cuales una de las más importantes es el tema de la información. Es decir, que cada uno de nuestros objetos que vamos a diseñar o que vamos a construir está íntimamente ligado a atributos, está linkeado, tiene adosada la información y esto resulta en una gran utilidad para todo el proceso de construcción. Dentro de este proceso, o dentro de esta metodología BIM, que va desde la demolición de la actual construcción en el sitio, pasando por el diseño conceptual, el diseño detallado, todos los análisis, la elaboración de toda la documentación pertinente, el replanteo de obra, etcétera, la fabricación de los distintos elementos que van a ser utilizados en la construcción, pasando por cálculos de costo, la logística, el planeamiento, la construcción en sí, la operación y mantenimiento de lo construido. Es decir, que el proceso BIM abarca desde la demolición de lo que está hasta el mantenimiento y la vida de lo que hemos construido. Esto significa que necesitamos, en todo este ciclo de vida de la edificación o de la construcción, necesitamos tener una herramienta para hacer todo el seguimiento de este proceso. Y seguramente ustedes conocen muchas herramientas como ser Articad, Revit, Autocad, Autocad Civil, Plant3D, etcétera, y puedo nombrar Bentley, puedo nombrar un montón de software para las diferentes etapas y diferentes objetivos dentro de este proceso, pero hay una de ellas, que se llama Naviswork, que lo que hace es justamente estar en el centro. Es una herramienta clave donde reunimos toda la información, es decir, superponemos la información del que hizo el diseño conceptual, del que elaboró la documentación, del que fabrica, del que hace las instalaciones, del que hace la parte de estructura, del que hace la parte de electricidad. Dentro de Naviswork nosotros superponemos absolutamente toda la información y allí vamos a hacer una serie de análisis, de gerenciamiento del proyecto. O sea que Naviswork es el alma o una de las herramientas principales de lo que es el proceso o la metodología BIM. Hay otras herramientas, puedo nombrar a Synchro, que es una de las herramientas que también se usa para esto, y no hay muchas más que yo conozca que estén hoy en día trabajando ya en esta metodología. Hay que decir que esta metodología BIM, si bien en nuestro país es algo relativamente reciente, ya lleva trabajando en el mundo unos 12, 15 años y hay países que la han adoptado ya hace bastante tiempo y como decía antes, para bien o para mal no tenemos escapatoria, tenemos que implementar BIM porque es algo que viene avasallando en el mundo de la construcción. Por esta razón que decíamos antes, resulta económicamente muy atractivo. Tanto para los dueños de las obras, que son los primeros beneficiarios, ya sean obras particulares o estatales, como para todos los actores dentro del proyecto. Acá yo me tomé el atrevimiento de separar o fotografiar, hacer una captura de pantalla, de lo que es BIM o los RIC, o los pedidos de BIM en relación a BIM y Anavisworks, que encontré en pedidos de trabajo en LinkedIn, como ven cada vez sube más y hay ciertamente un déficit bastante importante en lo que hace a profesionales entrenados y capacitados para trabajar en esta metodología. Y por supuesto que Anavisworks es una de las herramientas requeridas para esta tecnología. Bien, Anavisworks. Autodesk Navisworks es una solución integral para hacer un gerenciamiento de los proyectos, para revisarlos, para hacer la coordinación del proyecto, la dirección, para comunicar entre los distintos actores del proyecto, para ver factibilidad constructiva, para ver una serie de parámetros dentro del proyecto. Y seguramente han oído hablar del 2D, o han oído hablar, han trabajado en 2D muchos de ustedes, han trabajado quizás en 3D, desde ya que Anavisworks trabaja en 3D, aunque admite también archivos 2D, pero el trabajo del modelo se trabaja en 3D. Trabaja también en 4D, esto significa agregar como parámetro el tiempo dentro de nuestro proyecto, y trabaja también en 5D, que es agregando los costos, es decir, no solo tenemos el tiempo, sino que tenemos los costos, tanto los costos en forma estática de los distintos elementos del proyecto, o las distintas partes del proyecto, como los costos a lo largo del tiempo del proyecto, es decir, cuando se desarrolla la construcción del proyecto. Seguramente han oído hablar de 6D y 7D, pero bueno, eso no está en Anavisworks, eso significa que se está avanzando hacia lo que es toda la parte de análisis de impacto ambiental, 6D y 7D, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los usos de Anavisworks? Es una herramienta BIM, como venimos diciendo hasta ahora, es una herramienta que se usa en esta metodología, no necesariamente se usa solo para esta tecnología, no solamente cuando el proyecto es BIM, se puede usar en cualquier proyecto, aunque la metodología no sea BIM, y va a ayudar muchísimo a solucionar un montón de problemas y de prever un montón de inconvenientes en nuestros diseños y la construcción. Si usan la coordinación del proyecto, esto quiere decir que muchas veces se puede usar no solo en lo que es la coordinación total del proyecto, o la dirección del proyecto, sino también dentro de las empresas participantes o los contratistas, usar Anavisworks para coordinar su propio proyecto dentro del proyecto general. Supone la integración de todos estos contratistas, todas las disciplinas, sea disciplinas con menor injerencia o con mayor injerencia en el proyecto, todas ellas pueden estar incluidas en Anavisworks. Anavisworks, vamos a ver más adelante, soporta una gran cantidad de formatos, incluyendo conexión a bases de datos y demás, por lo cual podemos integrar contratistas de instalaciones, contratistas de estructuras, de electricidad, de los servicios que ustedes saben y conocen que hay en toda obra o todo diseño. Se usa para validar, esto quiere decir que podemos usarlo como norma para hacer validación de los diferentes aportes de cada uno de los contratistas o actores en el proyecto. Esto se usa para hacer la cuantificación, y lo disculpas, ahora veo que en la diapositiva saltó el paréntesis en vez del tilde, la cuantificación quiere decir saber cantidad de elementos, sea desde cantidad de durmientes en una vía férrea, hasta cantidad de ventanas o aberturas en una construcción, y por supuesto, a través de esto también podemos saber costos, incluyendo costos de mano de obra o costos extras, como ser el movimiento de maquinarias, etc. Se puede hacer la verificación de interferencias, esto es una de las herramientas más importantes, hay dos o tres herramientas críticas en Navisworks. Una de ellas es la verificación de interferencias, esto quiere decir que podemos verificar antes de construir, antes de mover ni una sola pala, ni un solo nada, antes de llegar al sitio siquiera, verificar que no haya interferencias entre, por ejemplo, las instalaciones de aire acondicionado con las columnas, o lo que nosotros decidamos, después más adelante vamos a volver sobre esto, se puede hacer un seguimiento del proyecto, como dijimos en Navisworks se puede poner en 5D, esto quiere decir poner en el tiempo, en 4D, perdón, poner en el tiempo el proyecto, así que podemos ir a hacer un seguimiento, dado que vamos a tener el modelo virtual, el modelo virtual de la construcción, ya hecho en Navisworks, podremos decir, bueno, vamos al modelo virtual y vamos a ver qué habíamos diseñado para el día 138, entonces abrimos Navisworks, ponemos la simulación en el día 138, podremos compararlo con lo realizado hasta ahora, esto significa un control de obra mucho más eficaz, mucho más eficiente, y como dijimos antes, como el modelo lo hemos simulado antes de llegar a la construcción, seguramente estaremos mucho más cerca en estos tiempos que los tiempos de construcción, es decir, lo que nosotros conocemos como retraso en las obras, Navisworks ayuda a que no haya ese retraso, y a detectarlo con anticipación, y por supuesto ayuda muchísimo en lo que es imprevistos, lo cual ahorra costos sumamente importantes. La simulación y la navegación del proyecto es muy importante, cuando hablamos de simulación, de simulación de construcción, no es solo la construcción, sino que podemos simular, por ejemplo, el que una persona camine dentro de lo que es el sitio ya construido y poder verificar un montón de dificultades, podemos simular incluso una mudanza de equipos, por ejemplo, y al simular la mudanza de esos equipos, que son los que van a estar en la planta, por ejemplo, veremos si hemos puesto una puerta y esa puerta o la abertura de esa puerta no da para esa mudanza de esos equipos, entonces habrá que mudarlos antes, o habrá que cambiar el diseño de la puerta. Estas cosas que suenan banales, no son tan banales porque a la hora de construir son importantes costos que van cambiando y que van haciendo al costo final de la obra. Navegar por la obra también en forma virtual ayuda muchísimo, muchísimo al dueño de la obra ver cómo va a ser y cómo va a estar su obra antes de empezar a construir. De la simulación de construcción ya hemos hablado, podemos llegar aquí también a la simulación de traer las maquinarias del entrado de camiones, salida de camiones, o sea que tenemos una forma de hacer una simulación realmente desde la A a la Z de todo el proceso. También podemos simular la demolición, así que vamos desde la demolición hasta la construcción final. Ayuda muchísimo en lo que es la colaboración, el proceso o la metodología BIM requiere como premisa, una de sus premisas es la colaboración entre los distintos actores, contratistas, dueños de la obra, directores, coordinadores, una colaboración muy, muy, muy estrecha y en base a la superposición en un solo modelo de todo lo que es el proyecto, podemos colaborar en forma muy, muy, muy buena y muy eficaz. Ya van a ver que por ejemplo yo podré recibir del arquitecto que hace estructuras o del ingeniero que hace estructuras su diseño y podré corroborarlo y compatibilizarlo con la arquitectura y decir bueno, acá hay una falla en esto, acá esto se superpone, esto no aguanta, esto sí, y podré saber exactamente quién de los contratistas o de los profesionales deberá hacer la corrección, podré mandarle exactamente en qué lugar, en qué columna, en qué cañería está el problema. las características principales de Naviswork es que trabaja en 3D en forma directa, o sea, trabaja en 3D y con renderización inmediata, va convendiendo los objetos que va incorporando al modelo, los va renderizando y los va incorporando en 3D. Superpone archivos, esto quiere decir que va a agarrar archivos de cualquier programa y los va a superponer unos con otros. Cuando digo cualquier programa puede ser de SketchUp, de AutoCAD, de AutoCAD Civil, de AutoCAD Map, de Revit, de Revit Extractor, de todos los programas que ustedes conocen, y soporta formatos de CAD, soporta escaneos láser, los escaneos láser están muy, muy activos hoy en día, es otro de los grandes avances tecnológicos, rápidamente para explicar un escaneo láser, creo que ustedes lo saben seguramente, se trata de aparatos que hacen un relevamiento con la emisión de rayos láser, por lo cual obtienen un escaneo de una densidad de puntos, un archivo con una densidad de puntos muy importante, estos escaneos pueden ser aéreos, terrestres, el famoso coche con las cámaras que va recorriendo calles, etcétera, y estos escaneos, porque hago hincapié en esto y me paré en esto, porque esto se usa mucho en Navisworld también, porque podemos, por ejemplo, vemos el caso de un edificio o una planta ya construida, obtener un escaneo láser de esa planta construida, porque seguramente si es una planta o un edificio antiguo, no vamos a tener lo que se llama archivos en 3D, seguramente vamos a tener planos 2D, y muy probablemente esos planos 2D no estén siquiera digitalizados, esto quiere decir que van a estar en un papel o en un PDF a lo sumo, por lo cual para Navisworld es importante tener el modelo 3D, y este modelo 3D de escaneo láser lo podemos traer tranquilamente a Navisworld, y compararlo o intersectarlo con el diseño en 3D, y esto nos ayuda muchísimo, muchísimo, en este tipo de casos, porque podemos ver las interferencias de lo que es la construcción actual, que seguramente fue cambiando, si es una construcción relativamente antigua, fue cambiando, ni siquiera están en los planos estos dos que decían los cambios, pero sí en el escaneo láser y Navisworld puede traer a su modelo este escaneo láser. También recibe, por supuesto, todas las aplicaciones CAD que ustedes conocen. ¿Alguna pregunta por el chat? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Sí, decime, decime Valentín. Yo les di la oportunidad ahora, le abrí todos los micrófonos, así que el que quiera hablar puede abrir el micrófono y abrir su micrófono y hablar. los que tienen micrófono por supuesto, los que no tienen lo pueden hacer por el chat. Tengo una consulta, ¿se puede ver con un visor? Sí, se puede ver con un visor 3D, es decir, una vez construido el modelo, meterse con los visores que conocemos 3D, meterse dentro del modelo. Sí, Valentín. Es una de las herramientas porque es una muy buena experiencia poder meterse dentro del proyecto antes de que sea construido. ¿En qué formato se debe exportar para hacer ese, vos te referís Valentín, para ver con el visor? Hay un plugin para ver con el visor, eso se puede decir, te mando algún link. ¿Para ingresar los datos de estructura si es necesario usar robots de Autodesk? No, no es necesario, es una posibilidad, pero no es necesario usar robots de Autodesk. Naviswork está preparado para refirir un montón de otros formatos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, había una consulta allí referida al robot y vamos a ampliarla un poco Autodesk como hay un micrófono abierto que está provocando ruido para que ustedes mismos manejen su micrófono. Ahí se muta a un par de micrófonos que estaban abiertos porque estaban metiendo un poco de ruido en la transmisión. lo que les decía es que Autodesk como política de desarrollo trabaja con un montón de con un montón con casi todos los formatos que hay en el mercado hoy en día. Vamos a seguir con las características de Naviswork tienen actualización automática y esto es muy importante si es compatible con Arquicab Diego hablando de actualización automática esto significa que si nosotros estamos en un proyecto donde el arquitecto dio su modelo y el instalador o el encargado de instalaciones dio su modelo y nosotros vemos que hay alguna falla alguna contradicción o hay alguna modificación en la arquitectura y por lo cual debería haber alguna modificación en la parte de servicios de infraestructura una vez pedido esa actualización o hecha esa actualización por la persona autorizada para hacerlo o sea por el arquitecto que haya hecho el diseño en Naviswork podemos tener esa actualización en forma automática la vamos a obtener automáticamente esto es muy importante flujo de trabajo característico esto no quiere decir que siempre sea así pero es un flujo de trabajo muy común es la creación del modelo integral o sea todo el modelo absolutamente todo hasta como si estuviera ya funcionando donde por supuesto hay un montón de disciplinas y cada una de ellas va a aportar al modelo su diseño cuando digo del modelo no solo se trata de aportar al modelo sino también que cada una de las disciplinas va a recibir o va a tener acceso al modelo arquitectónico para hacer su parte es decir si el arquitecto por ejemplo nos dio el modelo arquitectónico ese modelo arquitectónico lo va a necesitar por ejemplo el diseñador de interiores y el diseñador de interiores va a tener acceso a ese modelo arquitectónico pero no va a necesitar quizás el modelo de infraestructuras entonces no lo va a ver o nosotros vamos a decidir quién obtiene del modelo lo que nosotros querramos compartir se puede en el flujo de ese trabajo vamos a hacer un análisis de ese modelo completo como decía antes análisis de interferencias análisis de costos análisis de todo tipo vamos a simular la construcción del modelo simular la construcción significa tener por supuesto el plan de construcción hacer el seguimiento y el control de la obra por comparación como les dije antes podemos ir comparando la obra en sí con lo que nosotros tenemos como programado dentro de NABIS bien ¿cuáles son los factores críticos para trabajar con NABIS works? como dije antes podemos tener una cantidad de contratistas y de actores dentro del proyecto acá ustedes ven una serie de ellos algunos de ellos el que se encarga del MEP el que se encarga de estructuras el de uso de áreas el mantenimiento de infraestructuras etcétera y podemos hacer una lista muy larga pero los factores críticos son las actualizaciones esto que quiere decir que la conectividad a NABIS work deberá ser de tal forma que las actualizaciones se hagan en forma automática para que el que maneja el proyecto con NABIS work pueda tener la última actualización y saber exactamente qué es lo que está pasando y poder dar las indicaciones y las revisiones y los análisis competentes la compatibilidad de datos y de geometría esto es muy importante es decir necesitamos que no haya superposición de datos necesitamos que no haya geometrías duplicadas necesitamos que estos datos sean los necesarios ni por de más ni de menos es muy importante en un proceso de en una metodología BIM lo que se llama label of details o nivel de detalle en cada etapa de el proceso después vamos a tener como de gran importancia lo que es el sistema de coordenadas o punto base esto quiere decir que para que yo pueda superponer en NABIS work todos los archivos y todos los datos deberán estar todos hechos sobre la base de un mismo sistema de coordenadas si no no voy a poder hacer el trabajo si bien NABIS work tiene herramientas para mover mover una parte del modelo y eso se ve en el curso como corregir esto es muy recomendable que ya en las software nativo o en el software madre de donde viene el aporte esté puesto en las coordenadas correctas para que llegado el caso pueda superponerse en forma correcta y del nivel de detalle acabo de hablar o sea necesitamos que el nivel de detalle sea el adecuado bien estos son algunos o bastantes quizás un poco más de algunos son todos los formatos que podemos ingresar en NABIS work ¿sí? desde un DWF hasta un Adobe hasta un Revit Solidworks etcétera etcétera como ven hay una cantidad acá muy grande Katia de de software o de soluciones que no pertenecen a Autodesk pero todos estos archivos son compatibles con Autodesk si entramos a este link que está acá vamos a ver incluso vamos a ver acá una tabla muy importante donde está el formato la extensión y las versiones según la compatibilidad que necesitamos para cada una de las versiones de de Navis work si alguien necesita este link después va a estar yo voy a tratar de hacer un PDF de la presentación y va a estar allí bien hay dos básicamente dos Navisworks uno que se llama Navisworks Simulate y otro que se llama Navisworks Manage el curso que nosotros damos es el de Manage o sea que es el Navisworks de mayor capacidad la gran diferencia es una de las grandes diferencias o la más importante es el Clash Detection o la posibilidad de detectar interferencias entre objetos en el proyecto el Navisworks Simulate es sólo para simulación y para visualización de los modelos tenemos una cantidad de software que hacen hoy en día la programación o la secuencia constructiva están acá listados a la izquierda uno de los más conocidos es el M-Project de Microsoft pero por supuesto hay Oracle hay incluso hay Excel el último de todos el formato CSV es no más ni más ni menos que un Excel que también es muy usado todos ellos los que ven acá son compatibles con Navisworks esto que quiere decir a la hora se aprende en el curso también a la hora de que tenemos ya un este un proyecto ya programado en alguno de estos software podemos importarlo a Navisworks esto es muy importante porque no tenemos que volver a escribir o volver a planificar todo el proyecto simplemente lo importamos a nuestro Navisworks por supuesto lo tendremos que linkear o enlazar a nuestros objetos bien Navisworks podemos trabajar proyectos de todo tipo aquí puse los más conocidos un proyecto de arquitectura de plantas o de infraestructuras puede abarcar cualquiera de estos proyectos y es compatible con cualquiera de ellos incluso proyectos que combinan estos este este tipo de obras en el curso vamos a a combinar obras de este tipo de infraestructuras y de arquitecturas así que vamos a ver en el curso el que quiera asistir al curso va a ver varias de estas cosas y acá tenemos un video donde yo voy a ir contándoles un poco que estoy haciendo en Navisworks lo primero que vamos a hacer es superponer superponer este archivos acá tenemos archivos nwc después vamos a ver esto que es qué significa el archivo nwc pero por ahora convengamos en que tenemos un archivo de estructura un archivo de estructuras tenemos un archivo de servicios MEP y tenemos un archivo de arquitectura estos archivos vienen de Revit son archivos en 3D y los vamos a integrar todos en un solo modelo en Navisworks ¿sí? ahí vamos a elegir el archivo de estructuras este es el archivo de estructuras que está ahora integrado o puesto en el Navisworks ¿sí? tiene un Navisworks un motor de 3D muy muy ágil muy potente se puede trabajar en forma muy cómoda tenemos acá un objeto seleccionado donde vemos que tiene una serie de datos y son muy importantes estos datos provienen del software original provienen en este caso de Revit Navisworks tiene la capacidad de traer todo el database toda la base de datos que está en el otro en el objeto en el software original y esto es sumamente importante porque a la hora que nosotros tengamos que hacer una selección de objetos con determinadas características tendremos acá la base de datos para poder hacerlo si tenemos que elegir todos los conductos de 6 pulgadas tendremos la posibilidad de hacerlo en Navisworks ya que trae acá todos los datos están originalmente en el software de donde viene el modelo de todas maneras podemos también agregar datos pero no es la idea también se puede conectar a base de datos y ligar o hacer lo que se llama una join de tablas vamos a seguir con el video acá como ven paso por los diferentes columnas de datos vamos ahora a integrar otro modelo el de servicios ahí está integrado el modelo de servicios como ven coincide perfectamente y ahora hemos integrado también el modelo arquitectónico o sea que tenemos ahora toda nuestra base de datos en un solo modelo 3D en un ratito voy a abrir el Naviswork pero en este video está muy resumido una cantidad de características muy importantes una vez que hemos integrado tanto la arquitectura servicios y la parte de estructuras podemos por ejemplo hacer una verificación de interferencias en este caso estamos haciendo una verificación de interferencias entre elementos que están en diferentes modelos yo voy a continuar con el con el video tubos galvanizados con columnas 25 por 25 esto que quiere decir los tubos galvanizados que están en el modelo MEP en el modelo de servicios los vamos a interferir o verificar interferencias con la parte de estructuras a ver si hay alguna estructura que se cruza con alguno de los de los tubos de servicios esto es muy importante saberlo antes de lanzarse a construir por supuesto tiene una serie de parámetros que tenemos que definir de reglas podemos hacer la selección dijimos de los objetos que queremos de la selección A que ven a la izquierda y la selección B a la derecha son los que vamos a tratar de ver cómo los verificamos las interferencias la interferencia puede puede darle una tolerancia hay diferentes tipos de interferencias todo esto se aprende en el curso hay una tolerancia ya que nosotros tenemos los objetos en 3D podemos ver de superficie a superficie de eje a eje o decir que bueno el cableado eléctrico tiene que estar como mínimo a 3 metros de cualquier otro tipo de servicio de ramos eso es la tolerancia le decimos que lo busque cuando le decimos que lo busque detectó una interferencia hemos llegado acá a que hay un tubo galvanizado que se interfiere ustedes ven que entra dentro de la columna esto no podría hacerse nunca sin un software que pudiera analizar en 3D todo el modelo al tener esta interferencia detectada como digo siempre este ahorro este ahorro es a veces poco medible porque no sabemos cuánto nos costaría si nosotros nos lanzamos a hacer la construcción como hacemos tradicionalmente cuál es el costo de no haber detectado esto a tiempo entonces una vez detectado podemos elaborar un informe acá vamos a ver cómo se elabora un informe por supuesto que todo esto tiene una asignación de de permisos y demás de acceso y este informe puede ser tranquilamente elaborado y mandado a los distintos actores que deberán hacer la corrección o sea que este proceso es como decíamos antes este una vamos a continuar un poquito para ver el informe este es el informe producido esta detección de interferencias donde tenemos exactamente hasta incluso la la foto la imagen de la interferencia este podremos decir enviar esto a quien envió por ejemplo si queremos que la corrección la haga la parte de MEP o la parte de servicios le mandamos este informe y sabrá exactamente con el número de elemento perdón vamos acá este podrá tener este vamos a adelantar el video porque me fui de la diapositiva aquí estábamos vamos ahora a ver como Naviswork puede hacer una simulación de construcción hemos tomado la parte de de estructuras de este mismo modelo como ustedes ven también se puede aislar hemos aislado en el Naviswork solo la parte de estructuras y esta parte de estructuras vamos a ir tomando elementos y asignando tareas esto que quiere decir vamos a seleccionar los diferentes elementos acá estamos seleccionando una base y le estamos asignando una tarea y así podemos ir sucesivamente creando diferentes tareas y asignando uno o más elementos es muy importante la la capacidad de Naviswork de seleccionar elementos por distintas vías se aprende en el curso que podemos seleccionar vigas de tal tamaño de tal diámetro por una serie de combinación de datos podemos construir una frase lógica para ver los datos acá además de las tareas estamos asignando fechas para cada una de esas tareas periodos de fechas y va construyendo acá lo que se llama la línea de tiempo la línea de tiempo de construcción a cada una de esas tareas le estamos asignando entonces una una fecha de comienzo y de finalización una planificación que es la que después podemos usar para comparar con la fecha en que vemos que está siendo construida otra vez perdón hacer clic en donde no debo vamos a avanzar entonces aquí estábamos en la parte de construcción de asignación de tareas perdón una vez que asignamos todas las fechas también tenemos cuando está planificado y ustedes ven que en los campos también cuando comienza es decir tenemos una campos de planificación que son estos que están acá y tenemos campos de actualización que quiere decir las fechas realmente en que se han realizado los trabajos una vez que tenemos esto también podemos el tipo de trabajo si es construcción demolición demolición o construcción temporaria son los tres tipos de trabajo que permite Naviswork esto significa bueno demolición construcción o algo temporario va a significar algo para necesario auxiliar en nuestra construcción una vez hecho esto simplemente se designan algunos parámetros de tiempos de fotogramas y ya tenemos en sí la simulación de la construcción acá hacemos lo mismo pero para una infraestructura esto quiere decir algo hecho en AutoCAD Civil tenemos acá el camino exportado o conectado a Naviswork y también hecho el mismo trabajo de asignación de tareas y la posterior simulación de la construcción o sea que Naviswork nos sirve a efectos tanto de infraestructuras como de arquitectura hacer todo el trabajo en Naviswork consultas hasta acá alguna consulta algo especial sí sí Iván podés abrir tu micrófono Iván Iván ¿en qué momento no funciona? sí que funciona es buena la pregunta ¿en qué momento se reacciona un proyecto? bueno ahora cuando abra Naviswork te lo voy a mostrar pero en lugar de asignar tareas como vemos acá lo que sea hacer una importación de un project del excel o de la de todo lo que es de todo lo que es el el end project o el excel o lo que sea sí sí funciona se importa hay un un ícono de importación simplemente eso se importa en el curso lo hacemos y ahora te lo voy a mostrar cuando abra el Naviswork ¿alguna otra consulta? es muy importante lo que preguntó Iván porque por lo general estamos muy acostumbrados no está mal no lo digo mal al contrario estamos muy acostumbrados a usar end project o primavera por ejemplo y primavera también se puede importar a Naviswork o a un excel simplemente y al tener allí podemos importar tranquilamente el proyecto o lo que es la línea de tiempo del proyecto yo tengo una consulta se puede vincular con el es una consulta que tiene requiere una respuesta de la siguiente o sea no en forma directa esto que quiere decir yo no puedo conectarme directamente con Naviswork a Google si puedo hacer lo que si puedo hacer es utilizar lo que es InfraWorks yo supongo que lo que a ver voy a tratar de repreguntar Valentín lo que necesitas es traer información de Google para ponerla en Naviswork esa es la idea ok hay un un programa que se llama InfraWorks que es también de Autodesk donde vos podés conectarte no a Google sino a lo que se llama Bing Maps Bing Maps es como Google es el competidor de Google Autodesk se ve que le sale más barato según un mejor acuerdo económico con Bing Maps que con Google Earth antes tenía un acuerdo con Google Earth hace muchos años atrás hoy en día no con InfraWorks yo puedo traer de Bing Maps toda la información de cualquier parte del mundo y esa información que puedo traer es la parte topográfica la parte de caminos la parte de edificación y toda la parte de espejos de aguas que haya en la zona esa información se puede traer y bajar con InfraWorks realmente el que tiene NavisWorks tiene NavisWorks dentro de lo que llaman una collection es una colección de programas donde está también InfraWorks entonces bajo de InfraWorks toda esa información la puede usar en cualquier programa de autores esa es la la idea o el flujo de trabajo que deberíamos hacer bien ¿alguna otra consulta? bien entonces vamos a seguir con nuestra presentación de NavisWorks el temario del curso de NavisWorks incluye todo esto los conceptos básicos que un poco los dimos ahora ¿no? los conceptos básicos es lo que acaban de ver todo lo que estamos viendo hoy en este webinar la interfaz y las configuraciones básicas y necesarias para trabajar en NavisWorks esto significa que unidades trabajamos lo cual es muy importante porque sí Enrique ¿cuál es tu consulta? ¿se puede vincular con bases de datos? sí se puede vincular con bases de datos pero como flujo de trabajo yo diría que es mejor vincular a bases de datos en el software anterior ¿por qué digo esto? yo la idea de NavisWorks es mantener el modelo actualizado y actualizar el modelo significa que se conecta al archivo donde tengo el vectorial 3D esto quiere decir el modelo geométrico 3D ahora si yo en NavisWorks me conecto a una base de datos y esa base de datos por supuesto está conectada a objetos y mi Revit por ejemplo o AutoCAD Civil está conectado objetos o Arquicard a otra base de datos o a esa base de datos en cuanto actualice el vector 3D y lo traiga nuevamente a NavisWorks todo va a quedar actualizado sin embargo si yo actualizo la base de datos y lo tengo directamente conectado a NavisWorks mis objetos no están linkeados es una quizás suena un poco complicado pero la recomendación es conectarse a base de datos en los originales salvo que no sean datos de objetos que sean datos generales del proyecto el formato NCW es como decir un formato IFC o sea que no el formato NCW déjenme ver una cosita yo creo que no déjenme ver una cosita lo tenía por acá no me equivoco déjenme ir para atrás un poquito no no lo tengo acá aguántense un segundito sí acá tengo lo que pasa que hay veces que acá lo tengo ya que lo están preguntando es difícil en un webinar dar todo absolutamente todo pero bueno estos son los tres formatos estos son los tres formatos de de Navis nativos de Navis además de recibir todo tipo de formatos estos formatos son los propios de Navis el NWF NWD y NWC el NWF es esto que vimos recién es conectarse a diferentes archivos y construir el modelo ¿por qué digo conectarse? porque en cuanto abrimos nuevamente un archivo que hemos guardado como NWF lo que hace es volver a conectarse cada vez cada vez que lo abrimos se vuelve a conectar al mismo archivo y lo exhibe esto quiere decir que si alguien modifica ese archivo mi modelo va a estar actualizado en forma automática ¿se si esos archivos fueron modificados? pues yo recibiré esas modificaciones ya hechas el NWD yo puedo una vez que me conecté y que abrí el modelo y demás guardar lo que se llama un NWD que es como una fotografía del modelo en ese momento yo quiero mandarle a alguien que no tiene Navis Workmanage que tiene un visualizador o quiero mandarle a alguien simplemente para que vea el modelo puedo guardarlo como NWD y lo que hice es una instantánea del modelo en ese momento y el NWC es un archivo de memoria ¿qué quiere decir esto? por ejemplo digamos que hagamos que hicimos un archivo en Revit ¿hay muchos que manejan Revit acá? ¿quiénes manejan Revit? bien ok y hay gente que maneja AutoCAD Civil hay gente que trabaja con infraestructura ¿nadie maneja AutoCAD Civil? ah Lisandro también bien este Revit bueno hay una gran mayoría que conoce Revit digamos que hemos hecho en Revit ya sea una arquitectura una estructura lo que sea cuando nosotros integramos ese archivo a Navisworld es decir hacemos la conexión a ese archivo Navisworld en la misma carpeta donde está nuestro archivo Revit va a construir o a crear un archivo NWC es una memoria caché es una memoria momentánea ¿qué significa esto? que la primera vez que nosotros traemos Revit un archivo de Revit a Navisworld va a demorar un tiempito porque va a leer todo el archivo y va a construir este NWC para que la próxima vez que querramos traer ese archivo es decir la próxima vez que hablamos un NWF que está conectado a ese archivo de Revit lo único que va a hacer es traer este NWC y agregar la diferencia si hubo una actualización se va a actualizar entonces este archivo de NWC lo que hace es traernos la facilidad de las diferencias y mantener la memoria para que no tome tiempo cada vez construir todo el modelo nuevamente tiene principal sentido para las empresas que subcontratan su alcance con diferentes empresas es una una de las sí es uno de los sentidos pero no hay que olvidarse que muchas cuando hablamos de empresas hablamos de empresas muy grandes como se habla de Techin o de una empresa hay otras empresas más chicas que también tienen diferentes este diferentes instancias y actores y pueden tranquilamente este con Navisworld hacer la la coordinación de hecho si hablamos de BIM por lo general hay un director o coordinador de todo el proyecto que es lo que se llama el BIM manager o el gerenciador de BIM que está en la empresa que hace la coordinación o la dirección de todo el proyecto en su totalidad y hay Navisworld en cada uno de los contratistas o cada uno de los actores donde está el perdón ese es el BIM management el gerente de de BIM y el BIM manager está en cada uno de los contratistas porque tiene que responder a esa a esa metodología BIM cuando alguna empresa grande trabaja en BIM que todas ya están pasando BIM todas las chicas tienen que pasar a BIM incluyendo los los actores individuales independientes porque tienen que responder al método BIM por lo cual tendrán que hacer un 3D y el Navisworld les sirve también como herramienta quedó más o menos claro en el curso lo vemos un poquito más y por lo menos por supuesto hacemos ensayos de todos estos formatos que vemos acá el NWF el NWD el NWC bien vamos entonces a donde nosotros estábamos en lo que es el curso vamos a ver el manejo de todos estos tipos de archivos cómo se integran y se superponen cómo exportamos podemos exportar de Navisworld me acordé ahora que hablaron del IFC IFC es uno de los formatos de BIM que pretende ser y no pretende porque aún no está totalmente cabalmente conformado el formato pero pretende ser como el estándar BIM a nivel internacional vamos a seguir con el temario el temario incluye acá estás viendo a la derecha alguien me preguntaba por la navegación en el modelo con el visor estás viendo cómo alguien navega con el visor la exploración del modelo vamos a ver cómo hacemos revisión invenciones los estilos la visualización cómo seleccionamos objetos diferentes según características según datos según tiempos de uso del elemento en la construcción etcétera vamos a ver todo el manejo de las propiedades de los objetos la detección de interferencia la animación el timeline que es más o menos que la simulación de la construcción vamos a ver cómo podemos colaborar e imprimir nuestros proyectos hacer un cálculo de costos y ahí por supuesto ejercicios finales y de evaluación vamos a salir un poco de esto acá tengo Naviswo estoy trabajando ahora con el programa de SIN lo que hace es vamos a superponer archivos vamos a traer acá un archivo de estructuras este es el archivo de estructuras vamos a traer y superponer un archivo de servicios junto al de estructuras como ven tenemos acá una navegación ahora estoy navegando en vivo con el con el software podemos abrir acá una serie de ventanas vamos a abrir por ejemplo la ventana de propiedades y vamos a seleccionar uno de los objetos donde tenemos acá el item cada elemento tiene un ID que es único este que está acá tiene un nombre bien tiene una serie de características entonces estas características vienen de Revit en este caso por ejemplo entonces nosotros podremos seleccionar por ejemplo todos los elementos que no sé que sean de 0,100 cuyo costo bueno no está el costo puesto etc o sea las propiedades nos dan la posibilidad de hacer una selección muy efectiva podemos abrir diferentes ventanas en nuestro selection tree ahora lo cerré perdón selection tree acá tenemos la parte de estructuras de servicios y acá la parte de estructuras podemos ir y vamos a esconder la parte de estructuras y vamos a ver toda la parte solo de servicios cada uno de ellos también por supuesto tienen todas sus características podremos seleccionar todos los los que son según el nombre según el tipo según la categoría todos los ductos cuyo nombre es galvanizado etc etc o sea reconoce absolutamente todo el database detrás de cada uno de los archivos que hemos traído vamos a hacer un hideout y vamos a traer nuevamente vamos a cerrar las propiedades vamos a traer otro archivo más nos faltaba el de arquitectura acá traemos también el de arquitectura como ven trae toda la renderización y el material ya listo ¿qué más quiero mostrarles? tenemos acá las diferentes el timeliner que es para todo el tema tenemos el de cuantificación esto es muy importante porque la cuantificación es donde nosotros hacemos en esta ventana de cuantificación que está acá hacemos todo lo que es cantidades pero no solo cantidades referente a lo que es material sino ligado a horas de trabajo por lo cual podemos sacar un costo muy muy aproximado muy exacto podemos hacer y ligar a estos materiales todas las tareas toda la mano de obra necesaria con sus horas de trabajo y su costo y eso nos va a dar un dato muy importante este bueno este es el programa por supuesto en el curso damos ejercicios y archivos para practicar y también pueden traer vuestros archivos para para trabajar data source acá estoy en la en la en el timeliner y en ad el que preguntaba para mproject acá puedo importar no me acuerdo quién era para no volver atrás en el chat pero acá tenemos para importar este desde primavera un csv que es un excel y de microsoft de mproject cualquiera de ellos directamente al timeline acá era donde en el video se ven todos los tasks o sea todas las tareas pueden ser importadas acá en data source directamente y bueno creo que si no se me escapa nada mi memoria ya necesito unos cuantos rams pero creo a ver puede identificar al responsable de una tarea preparar advertencias sí cuando hacemos los informes de por ejemplo de una interferencia el objeto está ligado a exactamente qué archivo quién lo trajo etcétera 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 sí sí se puede sí se puede sin ningún aditamento político pero sí dale Iván sí como no para exportar de Revit a Navis tiene que ser la misma versión o puede ser cualquiera porque no me aparece la opción para exportar de Revit a NWC directamente tengo instalados los dos programas digamos que para atrás sí va esto quiere decir para atrás si yo tengo Navisware 2016 y tengo Revit 2020 es posible que no pueda hacerlo al revés sí y por otro lado hay dos maneras también lo vemos en el curso no es necesario exportar de Revit a a NWC se puede también directamente traer en Append un archivo de Revit yo hago Append Revit y si hubiera archivos de Revit lo selecciono y va a por supuesto que es señalizar el archivo Revit y lo va a traer directamente y va a crear el archivo NWC en forma automática organizar una red de comunicación entre la contratista principal y los subcontratistas sí Enrique por supuesto es muy atinado lo que decís es así lo que se hace lo que se hace es crear este modelo en un lugar cuando digo un lugar hablo de un servidor o de la nube también se puede trabajar en la nube la nube en definitiva no es más que un servidor y dar acceso a los diferentes subcontratistas si es dentro de la empresa va a ser el servidor a la empresa o va a ser el servidor de la empresa y le vas a dar acceso con los determinados permisos estos permisos se pueden manejar por el IT de la empresa hay varias formas de hacerlo ah buenísimo ah Iván era el que preguntaba del REBI sí otra pregunta ¿en qué formato debo exportarlo para verlo con el visor? el visor necesita un plugin yo te lo voy a mandar esto me lo voy a anotar Valentín te lo voy a mandar vía mail si querés me podés mandar por chat privado tu mail así yo ya lo tengo Diego a través de la selección con una ventana puedo cuantificar lo seleccionado relacionándolo con un gracias Valentín por el mail un segundito a través de la selección con una ventana puedo cuantificar lo seleccionado relacionándolo con un presupuesto como para hacer certificaciones de obra sí 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 lo que hay que saber usar muy bien Navifor porque otra vez si yo selecciono puedo seleccionar varios objetos y construir constituir lo que se llama un grupo puedo hacer grupos de objetos agrupar todas las columnas de estructuras no importa qué diámetro no importa qué y una vez agrupadas asociarles el costo y asociarles por supuesto el costo de mano de obra y ahí tendré todo el grupo puedo agrupar lo que sea puedo agrupar ventanas con naranjas el software es una herramienta el que decide profesionalmente soy yo no sé si eso contesta tu pregunta Diego bien yo me voy a un segundito si me permiten un segundito la asociación con el presupuesto sería manual ¿verdad? no precisamente o sea lo que se me ocurre ahora en tu pregunta se puede crear renglones o sea hay instancias de costos se pueden crear varias sobre los mismos objetos entonces puedo crear en Abisworld varias instancias de costos incluso varias instancias de secuencia de construcción sobre los mismos objetos entonces si yo puedo crear acá costos dos costos diferentes sobre los mismos objetos y agregarles a ellos mismos la mano de obra o crear dos manos de obra o una mano de obra a dos grupos iguales el manejo es totalmente libre así que puedo lo que pasa es que cuando decís comparar bueno o los comparo acá en este software o los comparo en Excel o donde sea es decir que maneja tablas como Revit sí exactamente sí Darío sí Enrique perdón Enrique dice maneja tablas como como Revit sí un segundito bien este entonces si hay más preguntas hay alguna otra pregunta alguna otra consulta este muy bueno cuando hacemos el curso eso no tengo acá la fecha Enrique la tenés que consultar en la escuela de gestión ahora yo le voy a mandar un whatsapp para finalizar estamos finalizando el encuentro denme un segundito vamos a mandarme un whatsapp a Leandro hola Daniel Catalina ¿cómo estás? me estabas escuchando estaba escuchando y le estaba diciendo y acá estoy yo me parece muy bien porque estamos terminando y una de las preguntas que me están haciendo acá es justamente vamos así Daniel te vamos a sorprender un día vamos a llegar y va a estar uno y otro día va a estar otro bien me parece bien este bueno estaban consultando acá del curso Enrique hizo acá en el chat este recién tengo acá las fechas no sé si vos las tenés bien o directamente que se comuniquen con ustedes no sé como ustedes quieran no en principio te doy la fecha del curso de de BIMROL 1 el tuyo próximo pero ellos preguntan por el curso de Navis ah por el curso de Navis bien sí perdón yo tengo como otro campo vamos a ver sobre el curso de Navis ese no estado que lo que yo le decí es el trabajo no está sin el caso está mal hecho necesito que hagan un cliente porque si yo lo sigo sintiando voy a encontrar que hay un montón de clientes de todas maneras mientras en una busca tenemos acá en pantalla la descripción allí en el email pueden hacer cualquier tipo de consultas está en un email también para que te entran libres de mandar y consultar bien Daniel la fecha que tenemos programada para el curso de Navis es del 3 de julio 3 de julio sí es para el 3 de julio es decir clase para darse los miércoles de 15 a 17 horas y para poderse inscribir tienen que entrar a nuestra página web de educación ejecutiva en el mismo lugar que se inscribieron para poder hacer este webinar ¿podés poner en el chat el link? sí 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 esperen que les busco exactamente la página que corresponde estuvo ¿cómo estuvo la conferencia de hoy? ¿bien? creo muy bien yo me sentí muy cómodo hay que preguntarles aquí a los atendiendo gracias Iván gracias Diego gracias Catalina ahí está el link que puso Catalina donde pueden inscribirse o consultar o ver otros gracias por el feedback para mí es importante que es para nosotros y otra vez cualquier consulta cualquier duda o vuestra bien bueno perfecto entonces cualquier otra duda que tengan con respecto de la escuela me avisan nos escriben no sé si tienen nuestro mail que es capacitacion arroba acamarco.org se los puedo dejar y creo que por eso por hoy estamos digamos esta clase va a quedar grabada va a quedar en el canal de youtube en donde subimos la conferencia por mi parte les agradezco y espero encontrarlos en alguna parte del camino seguramente que tengan un excelente día y un buen feriado mañana bueno perfecto Daniel entonces nos estamos viendo pronto saludos gracias hasta luego gracias 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 gracias